Y bueno, empecemos pensando con las actividades que realizamos todos los días. Primero, al despertar, en mi celular reviso mi Facebook y hay anuncios personalizados especialmente dirigidos hacia mí. Los reviso y veo cuáles son más importantes. Después, de camino al trabajo, utilizo el GPS de mi celular para que una aplicación llamada Waze me diga cuál es la ruta más corta y pueda llegar mucho más rápido a mi trabajo. Ya una vez camino al trabajo, un poco más relajado, más tranquilo, escucho música, por ejemplo, en Spotify. Llegando al trabajo, utilizo, como todos los días, una aplicación que se llama Google Chrome para buscar información. Hoy en día es esencial para nosotros buscar información en el trabajo para poder realizar las actividades diarias. Después, un poco más tarde, tengo que hacer una conferencia con proveedores y utilizo una herramienta que se llama Skype. Es otra herramienta que también está utilizando información que se tiene que analizar. En la tarde, me llama un familiar para que le pide un taxi. Y hoy en día es cada vez más común que la gente utilice Uber para poder desplazarse dentro de la ciudad. Esta compañía también usa mucho análisis de información de sus clientes para poder hacer más eficientes todas sus operaciones. Finalmente, en la noche, pues ya cansado, tengo ganas de relajarme un poco y veo una serie en Netflix. Entonces, hay muchas formas en las que Big Data está interactuando con nosotros y está recoplando información para hacernos la vida mucho más fácil o para entretenernos. Específicamente, por ejemplo, tenemos empresas de entretenimiento que utilizan Big Data que nos impactan diario. Por ejemplo, Spotify, que es un proveedor de música. Amazon, que nos vende objetos y nos envía información personalizada de acuerdo al análisis que hace de nuestra información. También, las tiendas departamentales físicas guardan esta información en sus bases de datos, analizan y nos envían información personalizada. Esto es muy importante, por ejemplo, en Mercadotecnia, para enfocar de manera específica información que sea relevante para el cliente. También hay otras áreas como la salud, en la cual cada vez hay más registros médicos y se recopila más información de los pacientes y se va almacenando, haciendo que se junte mucha, mucha información en los registros médicos. Entonces, se va guardando mucha, mucha información de estas fuentes. También, hoy en día, es muy de moda que la gente tenga pulseras inteligentes que registran la información de tu salud. Esta información se envía a base de datos y se analiza para recomendarme cosas relacionadas con mi salud. Y, por ejemplo, también, hoy en día es muy común que se detecten enfermedades a partir de imágenes. Por ejemplo, en los hospitales se saca una tomografía o imágenes por escaneo magnético, en las cuales se hace análisis y se pueda obtener información de alguna enfermedad que se pueda tener. Gracias.